Vamos a cambiar el tono, porque realmente lo que vamos a presentar ahora, móvil mediante, no es tan positivo, no es agradable como escuchar la buena música, sino realmente reflexionar acerca del comportamiento como sociedad. La contaminación en el río es evidente. Elementos descartables, sobre todo plástico, que no se degrada fácilmente y que impactan allí, por supuesto, la población de nuestro río Paraná. Vamos a exteriores, porque está Lorena con este tema y con una entrevista para saber el grado de contaminación que tiene el Paraná. Lore. Así es, así es, Gustavo, como vos comentabas, justamente, además de la bajante del río Paraná, además de los incendios que durante el año pasado y también durante este afectaron también a nivel de ecosistema en nuestras islas y a todos nosotros, se suma otro factor que tiene que ver con la contaminación a partir de microplásticos. Y para hablar de esto, han hecho un informe desde la Plataforma Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, donde han tenido quizá algunos resultados no tan alentadores como vos contabas. Estamos con Clara Mitchell, quien es ingeniera y también forma parte de esta plataforma y de este informe que lanzó la Universidad Nacional de Rosario. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Buen día, Lore. Muchas gracias por recibirme en el programa. Bueno, nos comentabas sobre este informe sobre la contaminación con microplásticos en el Paraná. Sí, correcto. Bueno, la contaminación por microplásticos la medimos a finales del año 2020 que logramos la publicación científica de esta investigación junto con Andrés Ciara, Cecilia Cuaglino y Victoria Pozner. Lo que hicimos fue estudiar en las costas de playas de esta zona, en seis playas de esta zona, ¿cuál era la situación con respecto a macromeso y microplásticos? La verdad es que los resultados nos sorprendieron un poco. Había un estudio previo del doctor Martin Bletler en la zona de Santa Fe, entonces queríamos comparar a ver qué tan mal estábamos 150 kilómetros más abajo y la verdad es que hay mucha contaminación plástica. Con respecto a los macroplásticos podemos encontrar un macroplástico cada dos metros cuadrados de arena y con respecto a los microplásticos podemos encontrar más de 18.500 microplásticos por metro cuadrado de arena en las playas de esta zona. Está mucho más contaminado al lado de la ciudad que al lado de enfrente y eso demuestra el efecto antrópico que tiene la ciudad. Todos estos microplásticos que encontramos son microplásticos que se llaman secundarios. Eso significa que se fragmentaron de un plástico más grande. Por ejemplo, cada vez que lavamos nuestra ropa, por ejemplo, una bolsita que ande dando vueltas por el río a través del efecto del sol, del viento, de las olas, se va a ir fragmentando en pedacitos. Dejamos de verlo nosotros, pero todavía está, ¿no? Porque esto tiene más o menos el mismo tamaño que un grano de arena, este microplástico. ¿Qué efectos tiene esto sobre el ecosistema? Y está en estudio, todavía la ciencia no tiene muy claro cuáles son los impactos que tienen estos microplásticos en los animales y mucho menos en nosotros. De hecho, un estudio brasilero el año pasado detectó por primera vez microplásticos en pulmones humanos, lo que quiere decir que ya los estamos hasta respirando, ¿no? Están en todos lados. En nuestra zona, todas las investigaciones que se han realizado sobre tracto intestinal de peces, en todas se han encontrado también microplásticos. Eso puede tener varios efectos. Por un lado, el microplástico, que al estar dando vueltas por el río, lo que hace es absorbe sustancias tóxicas y las traslada al interior del cuerpo. Pero también hay que pensar que el plástico no es tan inerte como uno cree que es, ¿no? Viene de la petroquímica. Y, bueno, al empezar a descomponerse con los gástricos y todas estas cuestiones, no está del todo claro cuál es el efecto que eso tiene sobre los animales y después sobre nosotros, que además nos comemos a estos animales, ¿no? Por ejemplo, Martín Bletler en Santa Fe encontró en el 100% de los ábalos microplásticos. En el 100%, no había uno que no tuviera. Y también el agua potable que proviene del río, ¿puede afectar eso? Y no sé si hay estudios en esta zona, si hay estudios en otros lados del mundo, en todo el agua potable hay. En el agua embotellada también, porque muchas veces tiene que ver con la tapita, con el hecho de tapar eso desprende microplásticos que cae dentro del agua también. Hay un estudio de la USEL acá en Rosario que lo detectó en la sal de mesa de marcas que se venden acá en Rosario también, a los microplásticos. La realidad es que están por todos lados, ¿no? Es un poco... son ubicuos. Entonces, lo que hay que entender es que tenemos que empezar a buscar soluciones porque además una vez que el microplástico está en el ambiente es muy difícil de removerlo, ¿no? Porque es muy chiquito. Estamos hablando de algo que tiene menos de 5 milímetros. Entonces, bueno, lo que nosotros siempre decimos es que la culpa no es del material propiamente dicho. A ver, el stent que tiene puesto mi papá en el corazón le salvó la vida, ¿no? Y eso es plástico también. El problema está en los usos descartables, ¿sí? No es lo mismo una silla plástica que uno la va a usar un montón de tiempo que una bolsita que uno la va a usar 5, 10 minutos como mucho. O un sorbete o una bandejita plástica o el film con el que se envuelven un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los usos que tenemos que empezar a dejar porque la realidad es que indefectiblemente todo plástico que ande dando vueltas por la ciudad va a llegar al río. El río es la parte más baja, por eso el agua pasa por ahí. Entonces, el viento y la lluvia va a hacer llegar todo ahí. Y de ahí también al mar, ¿no? Y esto sigue contribuyendo con esas islas de plásticos que vemos. La recomendación, entonces, es tratar también de no tirar los desechos cerca del río. Bueno, hay, por un lado, sería buenísimo, lo primero que debemos hacer es empezar a reducir nuestros recibos. Nos tenemos que responsabilizar por la cantidad de recibos que generamos y empezar a disminuirlos, ¿sí? Principalmente los descartables en general, que al planeta le cuesta muy caro desde un montón de puntos de vista. Pero también hay que entender que si bien la contribución personal está muy bien y hay que hacerla y es necesaria, también necesitamos políticas, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo es la responsabilidad extendida del productor, que es que quien lo produce y quien hace plata con ese envase descartable, se responsabilice por qué pasa en el ambiente con ese material después. Bien, buenísimo. Una pregunta. Muchísimas gracias. Una pregunta, Lore. Muchas gracias a ustedes. Ah, una pregunta aquí desde el estudio. Sí, Clara, ¿tiene algún indicio? Es decir, Rosarino contamina más que el porteño, que un cordobés, que un tucumano. Bueno, ¿cuál es el comportamiento comparando con habitantes de otras ciudades del país en cuanto al hecho, a la conducta de contaminar? Bien. ¿Sabemos si el Rosarino, a diferencia de un porteño, de distintas otras habitantes de otras partes del país, contamina más o cuál es el comportamiento en relación con los residuos? Bueno, hay mucha faltante de datos a nivel generación de residuos a nivel país, ¿no? Rosario tiene muy buenos estudios hechos donde se analiza cuántos residuos generamos cada uno de nosotros, que eso es aproximadamente un kilo por día, por cada uno de nosotros. Se estima que a nivel país es un kilo catorce, más o menos. O sea, que estaríamos dentro de la media. Lo que pasa es que muchas veces nos confiamos en el reciclaje, que el reciclaje va a ser la solución alba problemática, y verdaderamente lo que realmente se recicla es muy poquito. Y lo que se recicla, se recicla de gracias a los cartoneros que vemos dando vuelta, ¿no? Hay mucha deficiencia con respecto al sistema de contenedores para el reciclado de los materiales. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Clara. Gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos entonces hablando con Clara Mitchell, la ingeniera, quien participó de este estudio, de este informe, con resultados bastante preocupantes respecto a la contaminación con microplásticos del río Paraná y la contaminación en general, ¿no? El llamado a reducir el uso de plásticos. Hay que mejorar mucho en este aspecto, nos lo debemos como sociedad. Gracias, Lorena.